Gracias. Buenos días, alumnos. Ustedes saben quiénes saben, es el doctor Rosales, médico asistente de ginecocentristia del Hospital Hipólito Unano. Al parecer estamos todos. Está la delegada. Buenos días, doctor. Muy bien. Sofía Cristina. Entonces, damos inicio a estos dos temas. Que ciertamente en la práctica de ginecocentristia, en la práctica diaria, tienen mucha incidencia, sobre todo, muy lamentable muchas veces, la persistencia. Porque son cuadros que van a la cronicidad, que permanecen mucho tiempo con las cosas, y que realmente hacen que su calidad de vida, muchas veces, inclusive, pues, no sea lo mejor. Sobre todo en el dolor pérdico crónico, ¿no? Por eso es que se ha buscado siempre tratar este tipo, estas dos enfermedades, estas dos patologías, buscándole siempre la resolución del caso. Así tenemos que, bueno, la ismenorrea, como ustedes, las damas, bien saben, es el dolor del útero. Definitivamente, se suele decir antes, durante y muchas veces después de la menstruación. Refieren que, muchas veces, ante la menstruación, uno a tres días antes, inicia este dolor pélvico, este dolor uterino. El dolor, indudablemente, tiende a ser más intenso 24 horas después de inicio de la menstruación. Y continúa, como les decía, por dos o tres días más. En general, es un dolor urente, puede ser tipo cólico, pulsátil, torno, constante. Se puede irradiar e irradiar, inclusive, hasta las piernas. O sea, el M-DOM de la paciente, la zona de la pérdica, empieza con un dolor bajo vientre característico en relación a la regla. Esto tiene un ritmo y es en relación a la regla. Eso hay que tener muy en cuenta para ilucidar otro tipo de patología. Acompañado a esto, encefaleas, náuseas, estreñimiento, calor. Y muchas veces este estreñimiento puede ir, inclusive, a una diarrea. No nos olvidemos, la encefalea, las náuseas, también son muy persistentes. El dolor de la espalda, la poliachuria, son tantos comunes. Y cómo atañen sintomáticamente a la paciente. Los vómitos suelen ser ocasionales que existen. Los síntomas del síndrome premenstrual pueden producir, inclusive, durante la parte de, a todo el periodo menstrual, a veces expulsa coágulos endometriales. Bien sabemos que la regla se caracteriza, se caracteriza, porque no menstrua. La sangre menstrual no coagula, en otras palabras. No coagula. Entonces, en estos casos, probablemente el sagrado está aumentado. Por eso es que se producen cólicos y, sobre todo, coágulos endometriales. Se acumula el fondo de saco y se produce esto. Porque se produce el útero, pues, elimina la menstruación con contracciones que son muy finas. Pero en este caso, al parecer, se ha visto que son bastante intensas. Que es el motivo del dolor. Y es muy característico que el dolor uterino, pero es bajo el vientre y se irradia, se atrasa, se respalda. Y, en este caso, que no deja de ser característico, hacia los interiores. Puede haber cefaleas. Muchas pacientes que usan no cefaleas, ¿no? Cefaleas frontales, en fin. Inclusive, pareciera un síndrome... ...migrañoso, ¿no? Un problema migrañoso. También puede haber hasta las náuseas, imagínense. Hay pacientes que, definitivamente, esto los incapacita e, inclusive, les permite hacer su actividad diaria y faltan al trabajo. Permanecen en cama, pues, las 24 horas del día. Así suele muchas veces ser de intenso. Es característico lo que ustedes suelen tener normalmente, ¿no? Es un dolor llevadero, situación analgésico y, bueno, pasa. Ese es lo característico. En cuanto a la etiología, la dimenorrea puede ser primaria, es la más común y puede ser secundaria, debido a, generalmente, ya anomalías pérdicas. Entonces, la primaria, realmente, es la más común y es la que tiene, generalmente, un inicio precoz. Así tenemos que entender que la dimenorrea primaria, los síntomas, no pueden explicarse por trastornos ginecológicos propiamente dichos. Se cree que el dolor se debe a las contracciones enterinas y la isquemia, probablemente mediadas por prostaglandinas. O sea, hay una contracción intensa e, inclusive, no permite la irrigación de los vasos y, como tanto, el músculo pede. Y se ha observado, se ha observado, que estas contracciones y todo, generalmente, mediados por prostaglandinas. Por eso, en el momento que le damos tratamiento al paciente, recurrimos a antiprostaglandinos. Sobre todo, aquellos que tienen que ver con la prostaglandina F2-alpha. Realmente, esta prostaglandina es un potente estimulador miometral y también produce vasocontrección. Independiente de ello, por supuesto, hay otros mediadores inflamatorios. Producto de un endometro secretor, producido por este endometro secretor, y, probablemente, asociados a las propias contracciones uterinas, que se hacen más prolongadas, inclusive. Y hay una disminución del flujo sanguíneo del miometro. El miometro está como envasillado, contraído, produciendo esta molestia muy significativa. Entonces, no se olviden que este dolor, generalmente, es cíclico, durante la regla, y se caracteriza o se da porque hay contracciones intensas o isquemia de los vasos y es mediado, generalmente, por la prostaglandina. Acá tenemos que hablar de qué factores incluyen o contribuyen a estos síntomas. Se dice que el paso del tejido, se dice que el paso del tejido menstrual a través del cuello uterino. Si tenemos un orificio cervical estrecho, entonces la expulsión... Sí. Doctor, disculpe, ¿no se observan sus diapositivas? Bueno, no tenemos diapositivas. Está bien. Sí, más bien, disculpe. Eso es lo que hay que tratar de ver, si esto lo podemos contribuir con unas diapositivas. Pero esto queda grabado, ¿no es así? Cierto. Ya. Entonces, el pasaje del tejido endometrial, o sea, es la regla, ¿no? Se ve dificultado expulsarse. Porque muchas veces el cuello uterino, el orificio cervical es estrecho, ¿no? Y esto genéticamente, entonces, o muchas veces impermeable. Por eso hay que observar, si no se ha formado en un momento dado, un hematometra, ¿no? Que realmente nos está dando esta patología. Se dice también que la posición del útero anómala puede producir esto, porque, por ejemplo, tenemos un útero retroverso flexo, o sea, bien pegado hacia atrás, que prácticamente lo podemos palpar a través del fondo del saco posterior. Entonces, para poder expulsar la sangre, el útero se contrae, pero, por supuesto, no es lo mismo que tenga una posición central, anteversa, que es lo característico, a diferencia de un útero prácticamente tan tirado hacia atrás que está presionado, entonces tiene que hacer mayor esfuerzo para poder expulsar la sangre. O la sangre se contiene más, más en este útero que contenía en la cavidad endometrial, entonces para expulsarla prácticamente. Ataña a eso también la vida propia de la paciente, la parte de ejercicios y, pues, la ansiedad por la menstruación, o sea, el otro aspecto de ese psicólogo, ¿no? La minoría comienza dentro del primer año después de la menarquia. Como le digo, eso es lo característico. Después de la menarquia, ahí se suele empezar. Y ocurre casi variablemente los ovulatorios. El dolor por lo general comienza cuando la menstruación comienza, o justo antes. Es propio de la menstruación. Resiste, como hemos visto, durante los primeros días, uno o dos días, y este dolor se describe, como lo volvemos a repetir, como un dolor espasmódico, que se superpone sobre el dolor abdominal inferior, como su tamaño. Es todo, pues, un abdomen doloroso. Ciertamente que, como les decía, que se puede irradiar hacia la espalda, hacia los mismos interiores, sobre todo hacia los muslos. Independiente de ello, puede haber, en general, la paciente se siente patiriada, dolorida, fatiga, náuseas, vómitos, y como hemos dicho ya, inclusive hasta de la reacción. Y acá hay que entender también cuáles son los factores de riesgo para estos síntomas graves. Y es importante, ¿no? Que hay que, dentro de la búsqueda de los diagnósticos, como les digo, muchas veces no tiene un trastorno ginecológico estructural. Pero hay que ver cuáles son los factores de riesgo. La edad temprana de la menarquia. Niñas que empiezan a los 11 años, se hace mucho más intenso esto. Períodos menstruales también largos, en la cual, o intensos, en la cual, pues, la menstruación suele caer con mayor cantidad de días. Y, definitivamente, pues, estos periodos, o se va acumulando por un periodo menstrual, intermenstrual largo, pues, cae mayor cantidad de sangre, por tanto, este dolor se hace más persistente. Gente que fuma, también se ha visto que son factores de riesgo. Y, muchas veces, los antecedentes familiares, tuvo la mamá, tuvo la tía, y, en fin, realmente también se puede dar este tipo de detalles como factores, pues, de riesgo. Dentro del curso de este proceso, los síntomas tienden a disminuir con edad y se dice después del embarazo. Y, realmente, hay eso. No te preocupes, cuando ya, cuando ya de esa luz, vas a ver que todo esto desaparece. Actualmente, la gestación, el parto, apertura en los orificios, el útero, pues, realmente ya tiene otra cara, otro cariz, y, por lo tanto, el flujo, generalmente, hasta la posición puede revertir y mejora, pues, la expulsión de la sangre, ¿no? Y, se dice, pues, que, y también la caída, por supuesto que también tiene que ver la inmenorrea, el dolor, pues, también en los ovarios, definitivamente, la cantidad de hormonas que caen durante el embarazo, también permite mejorar, ¿no?, la expulsión del óvulo, el óvulo, y mejorar, en términos generales, todo el proceso de menstruación. En aproximadamente 5 al 15% de mujeres con dismenorrea primaria, los calambres son lo suficientemente graves como, bueno, las piernas, para interferir su actividad diaria, como le decía. Tiene que haber calambres, inclusive. Entonces, eso es lo característico y, capaz, ustedes recordarán si algunos de ustedes tienen este tipo de dificultades. Esto es en cuanto a la dismenorrea primaria. Como lo vemos, inicia, pues, ¿no?, y sobre todo en las pacientes que empiezan su menarquía muy precozmente. Inicia con el ciclo menstrual, inicia en las primeras reglas de la paciente. En cuanto a la dismenorrea secundaria, ya tiene otra connotación. Y estos síntomas ya no se deben solamente a ellos, sino también se deben a anomalías pélvicas. Así que se ha visto, esto tiene relación, cualquier normalidad o proceso que pueda afectar las vísceras pélvicas puede causar esta dismenorrea. Así ya no solamente es causar el útero, sino también, ¿no?, las anormalidades o los procesos en los cuales están inmersas las vísceras pélvicas. La causa más común de inmenorrea secundaria, en este caso, luego solemos tener la endometritis, que es la causa más común. Perdón, la endometriosis. No, endometriosis son dos miomas, la adenomiosis uterina. Son causales en el momento dado de que haya ese dolor tipo pélvico, tipo dismenorrea. Pero también tenemos otras causas menos comunes. Aquí se incluyen malformaciones congélicas, el entorno, el proceso de tratado, el anique vaginal, todo el transverso que no permite, como les decía, la indignación de la sangre, los tristes ováricos y tumores propios del aparato reproductor. Y definitivamente también enfermedad inflamatoria pélvica. La congestión pélvica también sucede la manifestación. Las paredes inferinas, ¿no? A veces se realiza un grado y es muy copioso, muy profundizado, y da pues el síndrome de asima, que no es otra cosa, el plegamiento de las paredes, ¿no? El útero y la expulsión se ve dificultada causando. Cuando una paciente, por ejemplo, tiene un DIU, también suele aumentar el dolor durante la reina. Y sobre todo ese DIU que es liberador del león de los estrés, ¿no? Causa, a pesar de ello, causa menos dolor que los DIU liberadores de cobre. Entonces es, como sabemos, el DIU es un cuerpo extraño dentro de la cavidad metrometrial y que muchas veces se comporta como un elemento que causa dolor. Muchas veces solemos referir a la paciente cuando le insertamos un DIU. El motivo por el cual retirar ese DIU es dolor o sangrado anormal. Algunas veces hay que retirarlo. Y luego existe, pues, el lector psicógeno, ¿no? El dolor psicógeno, pero la paciente ya somatiza todo, ¿no? Y, obviamente, esto, en un momento dado, es una causa de dolor tipo de dismenorrea. ¿Qué factores de riesgo tenemos para la dismenorrea secundaria? Son graves, ¿no? Estos son básicamente también los mismos que tenemos para la dismenorrea primaria. En general, la dismenorrea secundaria comienza durante la adultez, a diferencia de la otra que empieza a la menada. A menos que se deban, pues, a materias congénitas que ya son permanentes en la paciente después de su nacimiento, ¿no? Entonces, no nos olvidemos. No nos olvidemos cuál es el cuadro clínico de la dismenorrea, qué factores contribuyen a ello, cuál, qué elemento nos están diciendo es una dismenorrea, es una dismenorrea, como factores de riesgo, cuándo inicia, esas características, cuando uno evalúa a una paciente, cuando interroga a la paciente para ver la causa del dolor pélvico, hay que precisar, hay que precisar siempre, ¿no? El momento en la que inicia, el cuadro característico, como ya hemos visto, básicamente es psíquico. Dentro de la evaluación de una paciente con problema de dismenorrea, nuestra anamnésica, acuérdense que siempre les digo a lo que van rotando conmigo, es su historia clínica siempre muy importante. En cuanto, en este caso, la anamnesis y los antecedentes de la enfermedad actual, debe realizarse una anamnesis menstrual, incluida la edad, en el comienzo de la menstruación, la menstrual enarquia, la duración y cantidad del flujo. Dentro de los antecedentes fisiológicos, acuérdense ustedes, básicamente está la última regla, el régimen catameniano, ¿no? ¿Qué cantidad de sangre elimina? ¿Cómo es el sangrado? ¿Cuál es la duración? Y si hay dolor o no hay dolor. El tiempo entre menstruación y menstruación. La variabilidad y la relación de la menstruación con los síntomas. Y así podemos hacer algunas preguntas. ¿A qué edad comenzaron los síntomas? Factores que alivian o enveoran los síntomas, incluyendo, por supuesto, los efectos de los síntomas. Generalmente, tiende a mejorar el dolor. ¿Hasta qué punto, hasta qué punto, pues este dolor tiene efectos en la vida diaria del paciente? ¿Hasta qué punto tiene relación con la vida sexual de la paciente? Y, por supuesto, tratar de edificar si ese dolor pédico está en relación a la menstruación. Es muy importante el interrogatorio, buscar la anamnesis y las características de ese régimen catamenial en relación a la ovulación, en relación al inicio, por supuesto, sobre todo al inicio, como es lo característico de la luna norrea, antes, durante y después, unos días después de la rea. No nos olvidemos que a la vez que esto debemos a revisar, pues, el aparato reproductor y, por supuesto, los sistemas, ¿no? que deben incluirse a la... los síntomas deben ser acompañados muchas veces con náuseas, cíclicos, vómitos, meteorismo, diarrea y cansancio. Antecedentes médicos deben identificar causas conocidas como la endometriosis, como la adenomiosis, adenomiosis, miomas, el método anticonceptivo que debe quedar registrado, especialmente, hay que preguntar sobre el uso del inicio. En cuanto a los antecedentes quirúrgicos, hay que identificar qué procedimiento, pues, ha realizado y que aumentan, pues, el riesgo del aire. Como, por ejemplo, que muchas veces se obstruyen, ¿no? Y, inclusive, hasta queda permeabilizado si hacemos un cono frío, un cono lip, prácticamente cerramos el orificio, de ahí para adelante la paciente va a tener mucha, mucho dolor durante. ¿Por qué? Porque se ha estrechado, se ha estrechado el orificio se aplicado por la cirugía ya manifestada. Y, por supuesto, la ablación endometrial. Cuando hay, cuando hay sangrados intensos durante el aborto y a veces se hace el grado, persiste el sangrado, se llega, pues, a una ablación endometrial y esto, en un momento dado, puede tener un cicatriz cicatrizal. Indudablemente, que también es muy importante la historia sexual, debe incluir los antecedentes actuales y previos, pues, de abusos. No nos olvidamos en nuestra anamnesis en cuanto a los antecedentes para ir estableciendo si se trata, pues, de una inmenorrea y si esta es primaria o secundaria. Indudablemente, siempre vamos a ir a nuestro examen físico. El examen físico se enfoca definitivamente en la detección de las causas de inmenorrea secundaria. La vagina, la vulva, el cuello uterino, deben inspeccionarse en busca de lesiones o masas que protuyen a través de los edificios secundarios. Podemos ver con frecuencia que pueden haber pólipos, pueden haber miomas, ¿no?, en el cuello del... Pero, ¿no?, entonces, son miomas abortivos o miomas cervicales muchas veces que están propiando y saliendo a través del orificio cervical y han dilatado inclusive el orificio. Entonces, miomas cervicales propiamente que, bueno, tienen la base en el orificio cervical pero tienen a salir hacia abajo. muchas veces también, como decía, miomas progastados, masas inferiores y anexales, engrosamiento del tabique recto vaginal, induración del fondo del saco y, pues, induración también del ligamento útero sacro que tienen que ver con la... el útero sacro básicamente es al igual que los ligamentos cardinales mantienen la estructura del útero en su posición de anteflexión. Pero si esto está indurado, está duro, no va a tener, pues, la facilidad de la contracción del útero y, definitivamente, también puede ser un dolor. Y, por supuesto, en cuanto a... si la paciencia tenía antecedentes quirúrgicos, es muy importante también evaluar el abdomen para ver si podemos detectar una evidencia, pues, de alguna... haya habido una peritonitis y un síndrome de herencia. ¿Cuáles son los signos de alarma? Que deben... que deben... que tienen importancia. El dolor de inicio reciente es el retino. Dolor que no remite fiebre, flujo vaginal y guardaría hasta una evidencia de una peritonitis. Son signos de alarma pensando que esto se está complicando. Así tenemos... De acuerdo a los hallazgos, ¿no? Los signos de alarma sugieren un dolor periódico diferente a la dismenorrea. Eso hay que tenerlo presente. La dismenorrea primaria se sospecha si los síntomas comienzan rápidamente después de la menarquia o durante la adolescencia. La dismenorrea secundaria se sospecha si los síntomas comienzan después de la adolescencia. Es aquello que se llama referencia. Los pacientes tienen causas conocidas como la de teronios y mioma y visificar el pecho y esas cosas. No nos olvidamos. ¿Cómo interpretamos estos hallazgos en relación a una dismenorrea primaria o una dismenorrea secundaria? En el caso de la endometriosis por ejemplo debe tenerse en cuenta en pacientes con masas anexiales en grosamiento del tapique recto vaginal induración del fondo exacto nulito la heredad del ligamento de utero sacro y ocasionadamente lesiones vaginales vulvas o cervicales inespecíficas. ¿Qué estudios complementarios debemos solicitar en estos casos? Bueno, teniendo ya teniendo ya el diagnóstico los exámenes también debemos buscar para poder excluir los trastornos ginecológicos lesionales. La mayoría de los pacientes es preciso realizar hasta una prueba de embarazo. Tenemos que realizar una ecografía transmaginal o una ecografía pelviana para poder no solamente el aparato reproductor sino masas ascendenciales todo a través de una ecografía pelvica que nos pudiera ayudar mejor. en el caso por ejemplo de la persistencia de ceoló y todo siempre hay que descargar que no sea una enfermedad inflamatoria pelvica y en estos casos pues lo que hay que realizar ustedes saben que eso está muy asociado a clamiria y hay que y hay que o agarenela entonces hay que hacer cultivos cervicales es muy importante porque pudiera ser de origen infeccioso entonces hay que incluir este tipo de cuadros la ecografía transmaginal como bien sabemos es extremadamente sensible para las masas pelvianas misterio ovario mioma endometriosis nos va muy bien entonces si a través de estos exámenes como la ecografía en fin dentro de ellos los cultivos y todas las cosas no llegamos pues a una no son muy concluyentes podemos recorrir inclusive a una histerosalpingografía o a una histerosonografía para identificar para identificar sobre todo pues dentro de la cavidad pélvica como los pólipos endometriales los miembros mucosos o alguna anomalía congénica se puede llegar hasta solicitar una resonancia magnética para identificar otras anomalías incluidas por supuesto estas las congénitas muchas veces también en la búsqueda sobre todo de la divenorrea secundaria podemos ir a una patolografía intravenosa pero solo si se ha identificado una malformación uterina que causa divenorrea o concluye a su espiral a su visión entonces pudiera estar relacionado al aparato urogenital entonces definitivamente la pielografía no va a servir ahí si los resultados de todos estos estudios no son concluyentes se puede realizar una histeroscopía o una laparoscopía siendo la laparoscopía pues es la prueba más definitiva que permiten a los médicos directamente ver toda la pérdida y los órganos reproductivos y además las anomalías sean detectadas entonces son crámenes que utilizamos complementarios que podemos utilizar para tratar de precisar pues el problema de esta divenorrea en cuanto al tratamiento es muy importante tener presente las medidas generales el tratamiento sintomático comienza con un descanso adecuado sueño regular ejercicios que trabajen grasas suplementos nutricionales como ácidos grasos omega 3 semilla del de 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 magnesio vitamina A vitamina B 1 estos son potencialmente efectivos a las mujeres con divenorrea primaria se les debe confirmar siempre la ausencia de trastornos ginecologicos graves para siempre dejarlas tranquilas el otro el dolor es capaz de muchas veces como hemos visto de tipo psicógeno en cuanto a qué farmacos podemos utilizar y es característico si el dolor persiste habitualmente se intenta el tratamiento con aines que alivia el dolor e inhibe las protagrandidas los aines generalmente inicia 24 48 horas antes y se puede continuar también uno o dos días entonces es muy importante referirle a la paciente con problema de inorrea puedes empezar tu tratamiento puedes empezar tratamiento analgésico uno o dos días antes ¿no? del inicio de tu reina de esa manera damos analgesia pues durante todo el periodo del problema de inorrea si los aines no son efectivos no solamente los aines no son efectivos se puede intentar la supresión de la ovulación con un anticonceptivo oral a bajas dosis de estrógenos y progestágenos es muy importante saber si sobre todo en las niñas ¿no? chicas de 16 7 años que hay muchísimo dolor no solamente podemos tratarla con los aines con los antiprostarlandínicos sino también usando un anticonceptivo oral pero que sea bajo pues en estrógenos de esta manera inhibimos la ovulación y de esta manera quitamos pues uno de los grandes factores de inorrea otras terapias hormonales como el danasol que ustedes saben que inhibe pues este la regla los progestágenos el ebonagestrel por ejemplo el progestrel la acetato la medroxiprogesterona son de depósito son esas ampollas que se colocan tres meses también son usadas para este para calmar esta molestia también agonistas de la hormona liberadora de la antrofina o un liberador un dual liberador de progesterona pueden disminuir los síntomas de la inorrea muchas veces este esta este este dolor crónico pues nos lleva a que momento dado estos analgésicos pues periódicamente le puede ir causando una adicción porque no ven muchas veces mejoría efectivamente en la en el cuadro pues no entonces no pasa no pasa persiste y realmente esto ya se hace muy dificultado muchas veces las madres recurren a consultores llevando a sus hijas jóvenes por este problema pues que persistió ya por mucho tiempo dentro del aspecto como causa psicógeno inclusive también la hipnosis está siendo evaluada como tratamiento de maquina todos los tratamientos propuestos no farmacológicos es la cultura la comprensión la terapia inmioterapia inclusive la estimulación eléctrica transcutánea de los nervios no ha sido todavía bien estudiado pero por ahí se ha intentado y bueno muchas veces este dolor en su persistencia en su alterar la vida diaria del paciente se ha llegado pues inclusive a las llamadas neurotomías presacas y a la paroscopia o a la acción del nervio o de los sacros imagínense hasta donde llega realmente como lo vuelvo a repetir la dismenorrea es una causa de dolor que definitivamente no permite la vida la vida una vida la vida futura del paciente pues este se ha molestias ¿por qué? porque persiste porque se hace crónico y a veces no se identifican los órganos ginecológicos básicamente entonces siempre buscando al examen a través de las pruebas como hemos realizado y otra cosa puede estar incidiendo sobre ello nos quedamos básicamente este hay que dar un tratamiento que puede ser desde AINES utilizar anticonceptivos orales de depósito inclusive como el receptato de melodromedroxiprogesterona y podemos llegar inclusive a una hipnosis imagínense ustedes y como en este caso inclusive a una neurotomía pues por vía laparoscópica vale calmar el dolor hay algunos conceptos claves que debemos recordar después de esta clase la mayoría de las minorreas son primarias ¿cuáles ustedes? investigar la presencia de lesiones periódicas estructurales subyacentes por lo general antes de realizar otras pruebas hacer una ecografía para determinar trastornos ginecológicos como ya hemos visto dentro de la cavioterina por la cavioterina las masas los AINES solo o asociados con un anticonceptivo oral de baja dosis son generalmente específicas ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta está acá? está claro sabemos cómo cómo tratar la identificación de la inmenorrea sabemos cómo realizar nuestro examen y como ustedes verán básicamente es muy importante el interrogatorio y por supuesto sabemos cómo buscar aparte de la sintomatología qué exámenes podemos realizar para ir descartando pues esta inmenorrea si es primaria si es secundaria y qué tratamiento podemos utilizar ¿ha sido claro eso o hay alguna pregunta? ¿alguna pregunta? muy bien muy bien María ¿qué tal? buen día ¿cómo estás? Mirela vamos a tratar el otro tema el otro tema que también bueno caracteriza por dolor pélvico y este es un dolor pélvico crónico claramente aquí es un problema ginecológico bastante frecuente en las mujeres sobre todo de edad fértil y se calcula que su frecuencia es aproximadamente de un 15% está asociado en este caso a un amplio rango de condiciones que dentro de ellos envuelve el aparato reproductor pero también vamos a ver que no solamente es etio sino hay trastornos gastrointestinales el dolor pélvico por problemas gastrointestinales genitos urinarios músculos esqueléticos por tanto en ello como vemos es multifactorial no solamente es el útero propiamente sino básicamente multifactorial lo que puede en haber este olor ginecológico puede estar presente el aparato reproductor ciertamente problemas gastrointestinales genitos urinarios músculos esqueléticos por lo tanto es un causal multilatorial y sobre ello hay que incidir nuevamente en el diagnóstico y en el tratamiento por ahora no hay una definición mundialmente aceptada para el dolor pélvico crónico sin embargo muchos investigadores lo definen como de la dismenorrhea y de la dispauremia y lo definen como un dolor en este caso no psíquico eso es muy importante generalmente este dolor persiste todo el tiempo no está relacionado generalmente con con regla o otro tipo de cuadro del aparato reproductor propiamente dicho entonces hace características por no ser ciclo típico y que persiste pues durante seis meses como mínimo o más localizado en la inferior inframidical de la parida luminada anterior también con la relación a la región lumbosacra la región pues de la nalga produce así mismo una discapita una capacidad funcional entonces a diferencia de la lumenorrhea esto no es cítrico esto es multifactorial y definitivamente pues es crónico en forma permanente en estos casos hay que hay que definitivamente y es multifactorial tiene que ser visto multidisciplinariamente no se olviden de esto no es solamente genérico sino tendríamos que hablar ya como el neurólogo el neurólogo para los problemas que son disciplinarios el neurólogo en fin ya el tratan dentro del diagnóstico es multifactorial como vamos a ver ahora en cuanto a cirqueología vamos a ver que el pico de prevalencia de esta patología ocurre aproximadamente a la edad de los 30 años y como le decía es multifactorial así veímos estudios realizados comprende causas ginecológicas en un 22 20% tracto geniturinario un 30% gastrointestinal es 37% músculos esqueléticos un 15% como verán entonces multifactorial el dolor pericocrónico hay una indicación muy importante y es la evolución laparoscópica en diversos estudios donde se ha utilizado la laparoscopía como método diagnóstico se ha detectado 35% de los casos ninguna patología anormal asociada más bien hemos visto endometriosis en 33% de las causas adherencias en un 24% desde el punto de vista ginecológico asociado a esto de aquí de enfermedades que concurren a este dolor pérdico frecuentemente vemos endometriosis enfermedad inflamatoria pérdica síndrome herencial congestión pérdica adenomiosis sin los llamados síndrome de ovario remanente síndrome de ovario residual miomas neoplasias salpingitis o fritis desde el punto de vista del tracto ordinario las llamadas cistitis interticiales las infecciones unidas recurrentes vertículos sobreterales neoplasias también se debe observar en el tracto ovario intestinal obstrucción intestinal divertículos neoplasias constipación la llamada enfermedad célica el músculo esquelético perdón el músculo esquelético miangia del piso pélvico ahí también puede causar dolor miofacial síndrome uniforme de la hernia de la hernia de la hernia de las posturas anormales la fibra miangia dio síndrome de dolor pélvico sobre todo después del parto desde el punto de vista neurológico neuralgia cérdidas del núcleo pulposo neoplasia dolor neurótico silencia migraña desde el punto de vista mental uso de sustancias ¿no? y somatización de los cuadros abuso sensual y físico depresión transformo del sueño todos ellos en un momento no pueden dar lugar a un síndrome o un problema de dolor que es el corto óptico entendiendo definitivamente que es una patología multifactorial ¿qué solemos ver con el caso de la endometriosis? sabemos que es un trastorno en el que existe un crecimiento anormal del tejido parecido histológicamente al endometrial en otros sitios fuera de la cavidad uterina es lo característico de las endometriosis es el tejido endometrial que crece fuera de la cavidad uterina ustedes saben básicamente pero también puede haber puede haber y se suele ver sembridos en el abdomen o en el intestino pudiera ser se estima que ocurre un 6 a 10% de mujeres en edad reputiva y sobre todo que bien saben dolor pérmico crónico dolor pérmico crónico asociado asociado pues a infractilidad es bastante frecuente así que solemos verlo como causal de ello un 25 a 35% con problemas de pacientes de infractilidad existen varias teorías que incluyen menstruación retrógrada hacia las trompas uterinas resultada en la implantación endometrial en la menstruación en vez de salida hacia la vagina sale hacia la pelvis y hace implante como le decía fue el tejido endometrial proliferación hematógena río linfática de estas células endometrial en esta plaza del epitelio celómico por lo tanto es una enfermedad progresiva que alcanza al 5 al 10% de las mujeres alrededor de la alrededor de 24 mujeres perdón de 4% de mujeres con dolor pérmico crónico tienen esta patología y típicamente presentan dismenorrea dispauremia dolor lumbosato el dolor aumenta en el periodo y solamente disminuye después de la regla el diagnóstico es presuntivo se confirma por la parodicología acuérdense de eso los últimos tiempos con el avance de las ecografías algunos colegas ven los implantes ecográficamente los implantes de endometrio y pueden ir haciendo pues el diagnóstico de endometriosis pero definitivamente el diagnóstico confirmatorio es a través de la laparoscopía es más se ingresa por vía laparoscópica hace el diagnóstico y se procede a hacer una ablación o sea quemar estos puntos estas siembras de endometrio y de esa manera luego farmacológicamente se suele mejorar el cuadro de esta endometriosis y la paciente que probablemente tenga problemas de infertilidad puede salir de esta otro cuadro importante también en esto de aquí como le decía son los adherencias constituye uno de los hallazgos orgánicos más frecuentes detectados en el momento en que se practica una laparoscopía así es las adherencias o cirugías anteriores por problemas de otra índole suelen estar presentes y esto de aquí en aproximadamente un 89% de los casos las adherencias pueden ser consecuencias como decía de una intervención quirúrgica previa pero también pueden aparecer después del proceso inflamatorio como la enfermedad inflamatoria estrés rotos bueno y problemas de infección severa postparto el síndrome adherencial es un factor importante en la heredología de la enfermedad de la epidemia de la obstrucción intestinal es una de las causas más probables de obstrucción está descrita como causa de dolor sélico crónico crónico ciertamente el diagnóstico también se hace por vía laparoscópica luego se ingresa para hacer la resección de las adherencias y de esta manera de esta manera liberamos pues esas adherencias y se va solucionando el problema otra enfermedad de la que hemos visto que es muy frecuente es la adenomiosis la adenomiosis no es otra cosa que el tejido la realidad el tejido endometrial tiene glándulas y estas glándulas ¿no? penetran y se encuentran incrustadas al final en el miometrio afectando en un 30 generalmente a pacientes mujeres entre los 35 a 45 años de edad no olvidemos que este tejido endometrial glándula se encuentra incrustado eso es lo que suele verse en el miometrio es causa bastante frecuente de dolor perico crónico y de sangrado anormal hay un crecimiento del útero y ustedes palpan el útero a través de su examen topoginecológico van a ver su útero aumentado de tamaño hablando como si fuera un embarazo y por supuesto con mucho dolor el diagnóstico presuntivo también se puede realizar por vía laparoscópica teniendo pues la estructura macroscópica del útero el diagnóstico definitivo si se reduce por un estio histopatológico pero la laparoscopía nos va diciendo ya las características ¿por qué? porque es un útero reblandecido muy congestivo hay los vasos sanguíneos igualmente dientrados y otras cosas muchas veces se tiene que espolarizar sacar este motivo del dolor y terminamos por el sangrado y por el dolor persistente terminamos en una histerectomía y enviamos al estudio y realmente a que ellos a través del estudio histopatológico definitivamente lo que nos hace en el diagnóstico de y como le decía es bastante frecuente que este cuadro de neumiosis produzca pues hipermenorrea dimenorrea dispauremia dolor perlicocíclico después de toda la menstruación y el ejercicio vigoroso o sea tiene algo la paciente que le duele constantemente muchas veces nuevamente reitero el tratamiento definitivo de la histerectomía y lo darle cuenta teniendo en cuenta pues que es una paciente con aparidad satisfecha puede llegar hasta una histerectomía después se describe también otro síndrome de congestión pélvica y está asociada ciertamente a la congestión causada por una dilatación crónica de las venas uterinas lógicas o resultado dando pues un flujo venoso lento en otras paradas se suele decir no hay un problema de varices pélvicas y esto muchas veces inclusive la terapografía solemos y empleando el lópez solemos digamos tener un cierto diagnóstico presentivo con ello porque vamos a ver que pues se reconoce se reconoce los vasos uterinos el arco útero ovárico ese tipo de cosas pero ahora vemos mucho más y lo vemos dilatado entonces si es causal de dolor podemos presumir que hay aquí lo que se llama la congestión pélvica que no es otra cosa pues de varices pélvicas igualmente los síntomas incluyen dolor pélvico sordo e intenso se mejora con el reposo como todas las varices y hay dolor lumbar de pauremia de punga dolor coscoital se dice que el dolor pélvico debido a la congestión vascular se exacerba en el cuerpo si el cuerpo se mantiene tiempo prolongado en la posición de pie y por actividad física es típico de las varices también de los mismos científicos para el diagnóstico se recomienda una ecografía trasvaginal y una venografía pélvica que nos confirma este diagnóstico no olvidemos que ese dolor hélico crónico también puede existen varices pélvicas que son el causal de ello y que podemos a través de una ecografía como le decía trasvaginal como última cosa utilizar una venografía pélvica confirmamos este problema hay medicamentos que producen estados hipoestrogénicos y se asocian con disminución del calibre venoso y por ende mejora los síntomas las llamadas cistitis intersticial una de las uno de los en enfermedades inflamatorias una de las causas más frecuentes y comunes que solo debemos ver en la práctica médica clínica son las llamadas cistitis ¿no? las cistitis son bastante frecuentes muchas veces no hay ningún problema a nivel por vecindad por cercanía no hay ningún problema de tipo ginecológico pero es la infección urinaria ¿no? que nos va dando este dolor pélvico crónico así tenemos las cistitis intersticiales también tenemos pues también conocida también como el síndrome de vejiga dolorosa vejiga dolorosa por eso siempre hay menester que paciente con dolor pélvico descartemos descartemos en nuestro interrogatorio si tiene molestias urinales urina de poquito de orina este si hay pues si hay problemas de urina poquito a cada rato se queda con sanción de querer seguir orinando tiene como un peso como un peso ¿no? es característico de este dolor es característico si tiene un prolaxo por ejemplo que también pudiera ser de direcciones urinarias ¿no? y esta cistitis inicial por ejemplo hacen que tenga esta permanencia y por ende ese dolor para indudablemente corroborar este diagnóstico es importante descartar una infección de tracto urinario pero la prueba como dicen la prueba de oro la prueba que realmente hace el diagnóstico es la citoscopía en la citoscopía no nos olvidemos que a través de la citoscopía vamos a observar las paredes de la uretra vamos a observar los efínteres y vamos a ver la pared de cal a través de ello podemos nosotros ¿no? hacer el diagnóstico de esta cistitis interticial pero entre ello también tenemos por supuesto el síndrome del colon irritable es un trastorno funcional del intestino aparentemente sin etiología clara que se caracteriza un dolor abdominopélico asociado básicamente a una difusión intestinal en la cual hay episodio de estreñimiento es el colon irritable ¿no? puede tener estreñimiento puede tener diarreas inflamación y dolor en estos casos se denote muy importante la historia clínica detallada ¿no? para poder asociar este dolor como reflejo hacia la pelvis y por ende ser causa de un dolor crónico pélmico ¿qué debemos hacer en la evaluación y en el diagnóstico de este de los dolores que se presentan hasta los pies y el dolor pélmico crónico las causas de dolor pélmico crónico son variadas y la información se obtiene a través de la exploración física que ayuda a esclarecer el origen y decidir qué estudios posteriores podemos realizar la historia clínica es muy importante definitivamente para realizar una correcta aproximación diagnóstica es preciso una historia clínica detallada dirigida a documentar muy bien la característica del dolor tiempo de evolución localización signidad asociado con dimenorrea relaciona con el embarazo o parto relación con amenarquia sensación de calor anestesia síntomas urinarios cuadros infecciosos urinarios previos tratamientos recibidos la respuesta obtenía lo mismo probablemente también en relación a adherencia síntomas adherencial debe aclararse el patrón menstrual la presencia y características de la inmunorrea la presencia de la oremia el patrón medicional y el hábito intestinal que son los elementos que más participan en este tipo de problemas el examen pédico se va a realizar en cuatro posiciones de pie para identificar espacios musculares postura inadecuada canes inginales sentadas en busca de las fibromialgias hernia listales para inspección ocultación palpación y percursión por eso no se olvide su serenidad porque esto es parte de su historia clínica en la posición de la hidotomía por supuesto pues es la posición ginecológica en la cual se debe iniciar con la evaluación de genitales externos la vulva el introito la uretra donde se pueden encontrar lesiones junto a todos eso es muy importante se debe realizar el examen con pujo para identificar los lazos de los órganos como también referíamos se debe incluir la espeluzcopía en otras palabras ginecológicamente es el examen topoginecológico para visualizar la vagina el CERN posteriormente se produce pues realizar el examen bimanual que permite identificar pues el útero los anexos evaluando las condiciones dolorosas como hemos visto estos órganos no solamente la consistencia el diámetro que deben tener sino también sus características como en el caso del útero bordes superficie la movilidad y todo ese tipo de corte ¿no? Usted paciente con antecedentes de histerectomía debe examinar pues la cúpula y su relación con estos eventos no nos olvidemos en cuanto a los estudios diagnósticos los examens laboratorios están indicados para descartar procesos inflamatorios crónicos hay que ver hay que hacernos extremogramas su velocidad de sedimentación un uroanálisis sea un examen de orina sea un cultivo pruebas serológicas cultivos para clamidia para miseria adicionalmente se amerita el cuadro hasta donde sea 125 ustedes saben que son marcadores tumorales básicamente para sea para cáncer de oario las enfermedades tiroideas alteran la fisiología la fisiología con frecuencia causan síntomas intestinales obesicales por esa razón también se debe pedir ¿no? un perfil tiroideo dentro de los editados en el estudio por imágenes siempre la ecografía marginal pélvica es altamente sensible para detectar masas quistes y determinar el origen de éstas ya sea a nivel del útero ovario o trombas la más utilizada es la ecografía como la recografica vaginal no obstante como también se le decía la ecografía tiene una sensibilidad muy reducida para identificar implantes sintometriósicos o adecencias pero con la experiencia y el manejo se puede ir buscando ello y se logra identificar pero no es el mejor método que está explicando después de ello no después de ello muchas muchas pacientes con este tipo de trastorno al final son llevadas a realizar la taparoscopía se dice que en estudios realizados en varios casos se ha concluido que los hallazgos laparoscópicos han sido patología visible en el 35% de la endometriosis en un 33% adherencias en un 24% enfermedades pélvicas inflamatorias en un 5% viste de ovario en un 3% y bueno y otros hallazgos ocasionales en menor porcentaje no nos olvidemos definitivamente el dolor púrico crónico es multifactorial como vamos a ver más adelante el diagnóstico el tratamiento el diagnóstico la evolución todo es multidisciplinario generalmente una mujer en edad fértil con algunos antecedentes probablemente ¿por qué? porque daña no solamente el aparato reproductor geniturinario este hasta problemas del tipo del tipo pues neurológico hasta mental tracto gasto intestinal músculo esquelético esas van siendo las características ¿qué patologías son las que se ven más asociadas a este cuadro? ¿qué hacemos a nuestra historia clínica? ¿cómo hacemos el interrogatorio? ¿cómo hacemos el examen técnico? ¿qué qué 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 pruebas de diagnóstico solemos obtener o solemos solicitar? entonces hasta ahí estamos en acuerdo entendamos miren que la laparoscopía va haciendo hasta el momento el cuadro que prácticamente nos va haciendo el examen en un momento ¿qué tratamiento debemos dar a este cuadro? la terapia de primera línea es el tratamiento médico con analíticos tipo AINES y anticonceptivos combinados estrógenos y progestágenos en forma cíclica y por supuesto continuo se recomienda dosis máxima de AINES como analgésicos por cuatro a seis semanas antes de considerar la falla terapéutica imagínense o sea por un buen tiempo se debe dar AINES ¿no? en el caso de esta en el caso de la combinación o sea de los AINES con anticonceptivos no sea eficaz existe la terapia de segunda línea con progestágenos continuos se recomienda el acetato de medoxiprogesterona en dosis de 10 miligramos son son este estrógenos son son hormonas básicamente de de depósito para después identificar mejor es la es la pero lo que más se utiliza es la vía intramuscular que son las inyecciones tipo de puprovera cada tres meses e inhibe al final también la regla casi hay periodos de amenorrhea sirve como anticonceptivo y a la vez no sirve para esa congestión macular ese problema de dolor célvico aparte de los AINES y mejora por supuesto podemos también usar el dispositivo intraterina y uterina perdón liberador de ebono estrella mostrando pues una eficacia similar al manejo con análogos del GNRH y también como tipo de anasol como tipo de acetato de leproideo que también tienen la misma función nosotros muchas veces cuando operamos un problema por ejemplo de una una endometriosis y a la paroscópica quemamos todos estos todos estos este quemamos todos estos estos implantes y damos en este caso estos estos álogos del GNRH por ejemplo la terapia con el anasol en dosis de 200 400 miligramos diarios divididos en dos dosis hasta llegar a 800 miligramos diarios es posible lograr rápidamente la menorrea y la respuesta esa es la forma en que digamos actúe este medicamento este medicamento este manejo de este medicamento debe ser continuo por dos meses y mantenerse hasta los nueve meses si existiera una respuesta baja definitivamente un buen tiempo en las consideraciones de la albaroscopía se debe tener en cuenta el costo las complicaciones en su diagnóstico a pesar de que se ha demostrado que la laparoscopía mejora a largo plazo los pacientes es considerada como la prueba de oro el diagnóstico y el manejo de esta condición límica aunque a pesar de que prácticamente se ve que muchas pacientes nuevamente retoman el dolor un porcentaje más o menos significativo ¿qué podemos concluir para terminar esta clase? el dolor pérdico crónico es una condición clínica de gran importancia en la consulta clínica como le decía es de carácter multiformatorial por eso se hace indispensable un abordaje integral y multidisciplinar no olvidemos eso es de suma importancia hacer un cuadro clínico adecuado para evitar sobre todo la polifarmacia y el tratamiento quirúrgico en forma innecesaria un buen examen físico e historia clínica puede acercarnos a un diagnóstico certero para iniciar el tratamiento y utilizar los recursos disponibles de la mejor manera son dos cuadros definitivamente que se caracterizan por dolor pérdico hay que dilucidar de qué se trata uno de otro y dentro de ellos las clasificaciones las diferencias llegar a un diagnóstico haciendo las pruebas que hemos indicado y por ende como bien se dice definitivamente la edad de la aparición el momento en el caso de la esnorrea que son cíclicos y esas cosas en el caso definitivamente del dolor pérdico crónico es multifactorial por lo tanto el tratamiento el diagnóstico es multidisciplinar ya hemos visto pueden producir esto llegar a hacer un diagnóstico en función de nuestra historia clínica muy detallada muy importante para poder dar tratamiento ya buscar ya buscar a través de licografía y esas cosas ya buscar la vía laparoscópica en el caso solo de ser necesario cuando se ha agotado todos los tratamientos que ha habido y a pesar de ello también tenemos que decir que el porcentaje recibió entonces hoy día nos tocó ver estos dos cuadros que como bien dicen y como bien nosotran la práctica médica son persistentes porque son muy persistentes la pregunta se entendió todo ha inducido a que vean sus libros pasen un poco más y fijen mejor los conceptos como estamos el comentario acá ¿todo bien? si doctor siempre se ha entendido vamos a complementarlo con los libros como dice excelente Sofía ¿todo bien? Sofía ¿está donde está Sofía? ¿se escucha o no? Ana ¿cómo ha ido? Anita Claudia Grande Ramírez ¿ya no está? bueno dejámoslo ahí espero que haya sido pues de provecho sinceramente los haya inducido de fijar conceptos porque eso es muy importante fijar los conceptos de todas las clases y todo para que no se les olvide que vayan haciendo su propio récord de conocimiento y eso es base ustedes saben para más adelante seguir este muy bien muy bien seguir pues este fijando conceptos hacer mañana que nos sirvan de base para luego la residencia en fin bueno eso es todo por el momento un abrazo tengan ustedes buen fin de semana estudien no se olviden de ello hasta luego gracias